Yo crecí en el barrio, saben fui muy vago Los problemas de la vida yo los he aguantado Con los ojos rojos y en mi mano un gallo Experimentando todo lo que me ha pasado Si soy marihuana, ni pa' qué negarlo Pero no me importa que de mí anden hablando Falsas amistades que ya me han tocado Yo sé quién está conmigo y los cuento con una mano Criticando y hablando, yo voy avanzando Con mis hechos y progresos yo los voy callando Les tiendes la mano, se agarran de ti Ahora les brindas apoyo que ellos dicen son de aquí A todos esos que lo más se la pasan critican Compa Luis Mesa Carros deportivos, los que voy montando Ya se oyen las lenguas de hablar como lo he logrado Gracias por fijarse en todo lo que hago Yo sé que están pendientes por si les hago un paro Duro he trabajado para superar Esta vida de pobreza que me fue a tocar Y ni hablar de más, fuerte es mi humildad Fue lo mejor de mi vida y aprendí de más Ahora bien vestido, con buenos amigos Agradecido por los que siempre están conmigo Y no ha sido fácil llegar a donde estoy Un saludo yo les mando a los que ya hablan de a montón Un saludo yo les mando a los que ya hablan de a montón Un saludo yo les mando a los que no se skip Un saludo yo leio Y ya hablan de no empleo Si, una 그�iembre de quien chose Un saludo yo les mando a pasar